Días difíciles son los que nos han tocado vivir desde lo climatológico. Desde Monte TV recorrimos las zonas más afectadas por las lluvias. Según la estación meteorológica del Instituto Agropecuario de Monte, 105 milímetros precipitaron durante este sábado. Y en general, los pronósticos anuncian que, salvo por el marcado descenso de la temperatura, lo peor ya pasó. Las imágenes dicen todo. Es cierto que las del barrio Juan Pablo II, conocido como las 140 viviendas, resultan por demás impactantes. Asimismo, compartimos una parte de la realidad que atraviesan vecinos de los barrios Esperanza Salinas, barrio de las 80 y 90 viviendas, aunque sin dudas, el agua ha llegado a lugares donde nosotros no imaginamos. Poco a poco conocemos otras historias de familias que la han pasado verdaderamente mal, sin discriminar la ubicación. El Comité de Emergencia, Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, Comando de Prevención Rural, áreas de la Municipalidad de Monte, estuvieron desde un primer momento al servicio de la comunidad. Algunos datos relevantes. Desde temprano, equipos del Corralón Municipal realizaron un bypass, una abertura en el suelo al lateral de la compuerta. También en el barrio Salinas y en Circunvalación. Se abrió otro al sur del barrio 140 y en adyacencias de la Ruta Nacional Nº 3, en este último caso sin intervenir la circulación, para acelerar, en todos los casos, el escurrimiento de la zona. En el barrio Unidad Nacional funciona un centro de evacuados. Todos los pedidos de asistencia, necesidad de evacuación, se realizan a través de bomberos voluntarios, recordamos que el número es 022-71-420-222. 022-71-420-222. Así que se interesa en 길,aye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.